¡Revisense! 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 ¿Ustedes saben que les voy a contestar? A los que dicen que esto es de la diopuerta ¿Cuánto le dieron a usted? ¿Cuánto le dieron a usted? ¿Cuánto le dieron a usted? ¡Pregunta para allá atrás! ¡Hijo de su madre! Distinguida Procuradora General de la República Dominicana, reciba nuestro saludo a la vez que le solicitamos haga uso de sus buenos y valiosos oficios a los fines de que sea aclarada la denuncia que hay en los medios de comunicación sobre la dictación de 38 millones 38 mil 352 millones de dólares fondos públicos que fueron entregados a la Corporación Aeroportuaria del Este sin que estos hayan llegado al Estado Dominicano para que estos fondos puedan ser invertidos en obras sociales de igual forma les solicitamos ordenar de inmediato sean identificadas una de las propiedades que existen en el municipio de Higüey que tiene el Estado incautada a personas que han infringido la ley para que éstas sean usadas como cárcel preventiva ya que la existente se ha convertido en la preventiva de la muerte. De igual forma les solicitamos que en el momento de hacer cualquier investigación en la provincia de Altagracia y en especial en nuestro municipio haga la diligencia de escuchar al seno del pueblo ya que aquí opera un sistema dirigido por la clase empresarial que tiene secuestrado el desarrollo de nuestro municipio por más de 40 años y cuando llegan las autoridades de Santo Domingo estos no permiten que se conozcan nuestra verdadera realidad. Este es el manifiesto. Bien, bien, bien. Observen que tengan aquí. Por si acaso está filmado miren está filmado miren lo que dicen que no que hay güey miren 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 digan lo que ustedes quieran que la verdad ha de ser dicha en este pueblo se llegó la hora de que el abuso termine y si ustedes quieren investigar investiguen que yo me estoy abriendo frente sepan que me voy a seguir abriendo frente de todo el que tenga secuestrado el derecho del municipio de Higüey y ahora le hablo como regidor electo quiero que sepan las autoridades que esta protesta va a llegar a nivel nacional porque esos 38 millones de dólares tienen que ser devueltos y a los que se creen que no se puede montar el nombre de Fran Reynieri si se ve involucrado en vaina lo vamos a meter el nombre de él y de quien tengamos que mentarlo porque Higüey no es de Fran Reynieri queremos justicia queremos justicia ¡Gracias!